A propósito del paquete económico, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para 2017 que presentó el Ejecutivo al Congreso, asigna recursos para los primeros proyectos para el desarrollo de las zonas económicas especiales. Agradezco a Gerardo Gutiérrez Candián y jefe de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales este enlace con el financiero Bloomberg. Gerardo, buena tarde. ¿Cómo arrancará la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales? Su presupuesto contempla 2 mil millones de pesos. ¿Para qué alcanza? Mira, los 2 mil millones de pesos que tú te refieres son para obras de infraestructura que están en el PEF. Lo que estamos tratando es de redireccionar cerca de mil millones de pesos, de esos 2 mil millones, a proyectos de infraestructura estratégica, sobre todo en puertos, en las tres primeras zonas económicas y buscar también un presupuesto adicional de cerca de 700 millones de pesos para poder cumplir con las obras de mayor impacto, que tienen mayor necesidad y que realmente son indispensables para la operación de los centros logísticos en los puertos, en las zonas económicas. Entonces, eso es por un lado. Por el otro lado, lo que estamos trabajando es ahorita en la identificación de los terrenos, de las áreas geográficas delimitadas, para poder ahí proceder después de todos los estudios que se necesitan hacer, ya sea para la compra o la concesión o la donación, depende sea el caso por el Estado, o también tenemos la posibilidad de podernos asociar con empresarios, con gente que tenga tierra a través de un fideicomiso público y poder tener ya la suficiente tierra como para poder detonar las zonas económicas. Ese es en el proceso que estamos y ahí vamos a tener recursos también etiquetados para, en dado caso que así sea, para la compra de estos terrenos que tienen vocaciones para poder generar las zonas económicas. También estamos trabajando en el paquete de incentivos fiscales. Ahí tenemos un avance ya muy importante y la idea fue tomar las mejores prácticas a nivel internacional, qué zonas han tenido éxito y de ahí qué incentivos son los que realmente pueden generar condiciones para que haya la suficiente apetito, para que haya inversiones y generación de empleos en nuestras zonas económicas en el sur sureste del país. Y por último también estamos trabajando en la parte de la ventanilla única, en un problema de desregulación y simplificación de más de 150 mil trámites que existen en el país y que queremos hacer un esfuerzo para tener un expediente único y a través de esta ventanilla única poderle todos los servicios, permisos, etcétera, etcétera, a lo que necesiten los inversionistas para su instalación en las zonas económicas. ¿Cuáles son los proyectos estratégicos, en qué zonas están y cuáles son los sectores con potencial? Mira, como tú sabes, el decreto y la aprobación de la ley nos permiten tener zonas económicas en 10 estados. La primera etapa del 2016 lo que vamos a trabajar es en tres zonas. El puerto en Lázaro Cárdenas, que tiene parte, está en Michoacán, en la isla de La Palma y parte en Guerrero. Ahí vamos a tener cerca de 2 mil hectáreas, esa es la idea. Ahí las vocaciones son metalmecánica, sector manufacturero, agroindustria, acerero. Tenemos ahí ya identificadas sus vocaciones de manera muy clara y es sobre lo que estamos haciendo la promoción. Luego la otra es la parte del transísmico, que tiene tres componentes. La parte de Coatzacoalcos y Salina Cruz y la parte del transísmico. Ahí, por ejemplo, está la parte química, petroquímica, energética, entre otras. Pero sobre todo también ahí tenemos proyectos de infraestructura básicos porque son puertos que no cumplen todavía o no tienen las capacidades más bien para poder tener barcos de tercera generación. Entonces estamos trabajando sobre la ampliación de los puertos, sobre el dragado. ...que van a demandar la industria. Y luego, por último, puerto de Chiapas, que también de alguna manera es el puerto más atrasado porque se necesita mayor infraestructura y ahí es donde estamos enfocándonos de manera muy clara en sectores estratégicos y en obras de infraestructura que son fundamentales. Y básicamente son carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, que es en lo que más estamos a través de la iniciativa privada. Lo mencionabas al principio, Gerardo, pero ¿cómo se va a dar la participación de la iniciativa privada? A través precisamente de tener la certidumbre jurídica necesaria, de poder tener ya las zonas económicas con todas las definiciones, a través de la ventanilla única y a través de un paquete de incentivos, como te digo, tanto fiscales como no fiscales, que sean suficientemente atractivos para la inversión. Aquí las zonas económicas, Víctor, es una visión del Estado mexicano, no es simplemente un proyecto del gobierno porque aquí participa, como tú sabes, ya han participado el Congreso, los partidos políticos, los tres niveles de gobierno y, por supuesto, el sector privado, que es parte fundamental. De hecho, de la inversión total en infraestructura, nosotros estamos pensando que cerca del 70% de la inversión va a tener que hacerse a través del sector privado. Y adicional a eso, pues toda la inversión productiva tiene que ser del sector privado. Entonces, es fundamental que el sector privado tenga las condiciones necesarias y suficientes para que puedan invertir y generar los empleos bien remunerados que estamos esperando. Bien, Gerardo Gutiérrez Candiani, muchas gracias. Encantado de saludarte y gracias por la oportunidad. Gracias.